Es compleja, es la situación económica que está afrontando el nuevo gobierno del país, quien recibió un presupuesto para un año 2019 con un hueco de 14 billones de pesos. Aún continúa el debate por el aumento del IVA. En reiteradas ocasiones, el presidente Iván Duque ha manifestado que el anterior gobierno dejó desfinanciado el presupuesto de la nación. Encontramos muchos programas desfinanciados y un presupuesto debilitado. De la anterior administración y que llega al Congreso, es un presupuesto que tiene un gran desfinanciamiento de muchos programas sociales. Un desfinanciamiento que se ve en el deporte, en la salud, que se ve en muchas obras públicas. Esa es la razón por la cual se ha visto como solución poner IVA a los productos de la canasta familiar, medida muy impopular que además tendría un costo político demasiado grande. Propuestas como esa y el denominado CISDEM para los ricos son algunos de los proyectos que hoy están en tela de juicio y se debaten al interior del Congreso de la República. Todo esto con el fin de cubrir el faltante de un presupuesto estimado en 258,9 billones de pesos.